Si lo dije yo, yo la saludé, abuelita, saludos también para ti, caras. Aquí está el próximo evento, dentro de una jaula. Ya saben de qué. ¿De qué? Ya saben. La bata lo sabe, la bata lo sabe. Yo no he escuchado nunca. Es una jaula de Mitchell, en donde estará Brock Lesnar. El hombre hecho bestia, en contra de Triple H. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué de 80 de grado! Caía un saludo a la chisma de los de Manuel Caballero en la Obrera. ¡Sí, señor!